Muy importante, pero hoy ya Carlos Paz hoy hablábamos con Ale todo lo que pasó durante esos 10 años realmente fueron 10 años muy importantes en el cual esta institución está claramente consolidada recuerdo cuando estaba en el espacio de trabajo que trabajamos claramente en la Carta de la General Municipal para instalar esta institución una institución que veíamos totalmente como prioritaria como necesaria había dado cuenta que Carlos Paz, esta ciudad hermosa en la cual vivimos estaba sujeta a la institucionalidad de los gobiernos de turno no tenía un crecimiento armonioso o sea, no se podía traducir en un progreso sustentable del tiempo y la verdad había tanta gente para aportar tantas instituciones que no eran escuchadas que hacía falta claramente un herramienta de participación que supere la institucionalidad del intendente, de los concejales y sobre todo los gobiernos circundanciados en ese marco pudimos aprobar esa Carta de la General Municipal progresista, novedosa, innovadora y a los años en el Consejo Representante y quiero destacar claramente a la gringa, a Raquel Maglino a María Gómez a la Alguivina que para mí fueron protagonistas muy relevantes de la historia del CEPUA tuve el gusto y el placer de aprender de ellas y de ser parte de un consejo que nos encontramos con un ejecutivo adverso no a este tipo de instituciones y el contener este tipo de discusiones políticas necesitaba la ciudad y no fue fácil tuvimos que implementar esta discusión a través de consejos representantes que no fue fácil se nos complicaba hasta tratar de ver cómo se alquilaba cómo se contrataba el personal tuvimos tantas vueltas tantas malas sangres pero estas cosas hay que tenerlas vigentes porque estos sectores políticos siempre están ahí en la ciudad son las minorías claramente de lo que representa la legitimidad de los carlospacenses que quieren ser co-gargados por instituciones serias responsables y representativas se aprobó el CEPUA y bueno, lo veo a Robertito tanta gente que ha presidido esa institución gente de valor, de conocimiento que ama esta ciudad y hoy no se pone en duda más allá de que se un órgano digamos no impulante pero nuestro gobierno siempre se ha condicionado a los mandatos del CEPUA esto es importante espero que los futuros gobiernos sigan con la misma mirada responsabilidad e institucionalidad todas las instituciones que entera son realmente muy valerosas todos han siempre nutrido de la experiencia de los conocimientos personales de la historia y también de los objetivos que cada uno tiene al momento de debatir que son totalmente a veces disparos, opuestos y hay una confrontación lógica natural que se resuelve después de una votación que la gran mayoría son por unanimidad y eso también está muy bueno porque la discusión es permanente pero siempre se lleva un acuerdo yo creo que tenemos una ciudad compleja una ciudad que hoy es la tercera importancia de la provincia de Córdoba y que aparte es turística esta doble ciudad permanente que hace que hay como leyes o miradas responsables en el marco normativo para tener en cuenta lo que son los servicios lo que pasa en la temporada lo que pasa en diferentes épocas del año lo que tiene que ver con lo climático lo que tiene que ver con lo geográfico pero bueno estamos caminando un paso fuerte hoy mirar a todos los que están presentes que han tenido toda alguna participación directa o indirecta desde ya mi profundo reconocimiento y un gran desafío ¿no? el nuevo eje municipal la verdad que los carlospacenses tenemos una nueva oportunidad esa oportunidad tiene que ver con respetar nuestra historia con potencia en las instituciones pero también para no equivocarnos más claramente y esa mirada de responsabilidad que algunos sectores políticos de Carruzbo la tienen como el gobierno lo que más me deja tranquilo que ustedes las instituciones intermedias de la ciudad claramente van a marcar el paso de lo lógico de lo coherente de lo más sonable que necesita el vecino que necesita la ciudad y que necesita la región así bueno desde ya felicitarlos a todos agradecer la presencia y bueno destacar esta institución que son de las más importantes que tiene el pueblo muchas gracias aplausos aplausos